Jorge Luis Chacín, en 99% y esta es mi canción, ¿Cómo será? ¿Cómo será sentirme en su norma? La vieron en la forma de un ancho mar ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena ¿Cómo será? ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza que me hace volar? ¿Será como vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad? Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo cuando estemos viejos planear nuestro vuelo a la eternidad Por eso quiero escribir su nombre tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo cuando estemos viejos planear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será que un día amanezcas con mi cuerpo acuestas? ¿Cómo será? Será como la lluvia en tu vientre un tanto indecente subliminal ¿Cómo apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza? Que me hace volar como Superman Oye Mejor será vertirme en sus venas o darle una estrella de la inmensidad Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo Y con el tiempo nos queda el recuerdo de aquellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo cuando estemos viejos planear nuestro vuelo a la eternidad ¿Cómo será? ¿Cómo será?